¡Buenos días a todos! ¡Qué bendición verles aquí! ¡Feliz Día de Resurrección! Vamos a comenzar en el himno 186, Al Cristo vivo sirvo. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa de 186, comenzando en el coro. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, hoy parte salvación. Sé que el mi bien no está por él, vive en mi corazón. Al Cristo vivo sirvo, en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque Él vive en mi corazón. Y luego, la tercera, regociar cristianos. Oírnos entonar, eternas aleluyas a Cristo rey cantar. Y luego, la tercera, regociar cristianos. Sé que la tercera, regociar cristianos. Sé que la tercera estrofa de 186, comenzando en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y todos los que han aceptado a Cristo como salvador, dicen, Amén. 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 En esa cruel cruz Señor Moriste por nosotros Fuiste sepultado Y gloria a Dios Señor El primer día de la semana dice la escritura Resucitaste De los muertos Que viene a ser el domingo Que viene siendo este día Que estamos celebrando hoy Señor La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias y ahora pedimos Señor Que tomes control De este servicio Estamos pidiéndote mi Dios por un milagro No nomás en nosotros Cada uno de nosotros aquí en nuestra iglesia No nomás en nuestra iglesia Señor Pero estamos pidiendo milagros Que tomen lugares alrededor de nosotros En todas tus iglesias Todos nuestros hermanos pastores Señor Que nos uses con tu poder Y Señor que Podemos testificar de algo Notorio que tomó lugar De que hubieron milagros Los que tuvieron a pasar un Señor Porque derramaste de tu poder Ven con gran poder ahora Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Cuando recibí el amor de Dios Que me demostró en la cruz Cuando yo sentí en mi corazón Que por milagros murió Cuán grande amor es el Señor Que no puedo comprender Que me amará a mí así Siendo lo que soy Es imposible entender La grandeza de su amor Gracias Señor Por tu amor Por esta causa Lo que no puedo comprender Lo que no puedo comprender En el nombre de Jesús Jesús, quien le quiere revelar a ti, su justicia en la cruz. Cuán grande amor es el Señor, que no puedo comprender, que me amará a mí así, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por seguir siendo fieles en este tiempo de crisis que nos encontramos, ¿verdad? Todos estamos detenidos de hacer todo lo que podemos hacer. Tenemos que respetar las autoridades, tenemos que hacer caso. Así que entiendo de que todos están siendo impactados. Pero aún impactados han decidido de seguir siendo fieles a su iglesia. Y desde los gastos, igual como ustedes en sus hogares, no paran. Tenemos que seguir pagando biles. Y desde ustedes han realizado eso y han decidido de que van a seguir apoyando financialmente a su iglesia. Y en todo este tiempo que hemos estado pasando a esta fecha, hemos podido llegar a cumplir nuestro presupuesto. Así que muchas gracias, hermanos. Les agradezco de todo corazón. Sabemos todos juntos que el diezmo le pertenece al Señor. No es la idea de la iglesia. Es la manera que Dios decidió bendecir al dador. Al dador alegre. Y yo siempre he dicho, no me importa si esté alegre o no esté alegre, ve de cualquier manera. Pero gracias a cada uno de ustedes por apoyar a su iglesia. Gracias por su presencia en esta mañana. Eso es un voto de confianza para mí, ¿verdad? De que hay cristianos que quieren estar en la iglesia. Amén. Esto no es lo mejor. ¿Se acuerdan? Les prediqué un mensaje de escoger de lo bueno a que siempre escoger lo mejor. No lo bueno. Esto es bueno. No es lo mejor. Amén. No es lo mejor. Lo mejor es el día donde vamos a poder entrar a nuestros edificios, congregarnos, saludarnos y expresar desde el cariño de uno al otro. Así que gracias por ser fieles, hermanos. Les agradezco de todo corazón. Y de nuevo les pido que por favor den gracias a la ciudad de Wildermark, a San Bernardino County. Todavía no se ha concluido finalmente qué se va a hacer. Pero estamos trabajando con ellos. ¿Han escuchado nuestra voz? Hemos tenido un buen comienzo. Y hay que seguir orando que continúe esto, una buena relación con nuestras autoridades y la iglesia para que sea favorable para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios está encargado. Así que seguimos adelante. Lo que sí extraño es unirme con ustedes, salir a ganar almas. La gran comisión todavía sigue siendo la gran comisión. Hagan el esfuerzo. Esta es una buena forma de usar el teléfono ahora. Llame a familia. Llame a amistades. Llame a vecinos. Y comienza a decir, te estoy llamando para orar por ti. Quiero orar de que Dios cuide de ti, cuide de tu familia, de que todo vaya bien. Dígales, está todo bien si podemos ayudar de una manera. Y de allí, ahora que Dios te dé la oportunidad de entrar al evangelio y decirle, mira, deja darte las mejores noticias que te puedo dar. Y eso es, ¿cómo uno puede estar 100% seguro de ir al cielo con Dios? Y ahí comienza a platicarles. Y mira, no te miran. Así que puedes estar usando el tratado ahí. Si volteas al otro lado, ahí está el plan de salvación. Vas a sonar como un experto si no has memorizado el plan de salvación. Así que, hay que hacer todo lo posible. Tomen tiempo de orar por doctores, enfermeras, policía, desde los firemen, ¿verdad? Si tienes tiempo, pase por un lugar, pase por un fire station y ofrezca oración. Yo he ido a nuestros negocios alrededor de aquí, ofreciendo oración con ellos. He orado con ellos. Están bien agradecidos. No lo hagan por esta razón, pero ayer me dieron una pizza gratis. Fui a orar y mi amigo, con mucho gusto, estaba ahí dispuesto para que orara por él. Y me dijo, no te vayas, tengo algo para ti. Así que, hoy, tuve una buena fiesta ayer después de esta oración. Así que, no te va a ir así todo el tiempo, pero no lo hagas por eso tampoco. Pero, ellos saben que hay una iglesia que los ama y queremos que eso siga tomando lugar durante este tiempo. Otra cosa, si se acuerdan, los jóvenes estamos levantando fondos para campamento, para las conferencias que tienen. No sabemos ahorita cómo va a ir todo eso. Yo decidí donar lo que ya entregué de la cena que íbamos a tener ayer. ¿Se acuerdan? Qué deliciosa cena tuvimos. Amén. Pues, esa comida estuvo rica. Así que, queremos darle gracias por participar y donar su dinero. Ahora, si hay alguien que necesita ser reembolsado su dinero, con mucho gusto lo haremos. Pero, con más gusto, le vamos a agradecer que lo done y que se quede ahí para los jóvenes. Y que no tengamos que tener esa carga sobre nosotros de tener una cena después de todo esto. Así que, hable con el hermano Cecilio, con el hermano Vicky, si no lo han hecho. Y díganle a ustedes su gusto. Y no nos vamos a ofender si usted necesita para atrás ese dinero que usted estaba dispuesto de venir a esa cena. Así que, por favor, hagan desde eso y les voy a agradecer. Déjenme leerles la escritura para esta mañana en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 y versículos 12 al 19. 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Aquí, Pablo está presentando un caso sobre la resurrección de Cristo Jesús. Estaba bien fresco todavía eso. Y Pablo sabía eso. Pablo, siendo un fariseo en el pasado, Él sabía que había muchos líderes religiosos que no querían que los cristianos predicaran o enseñaran la resurrección de Cristo Jesús. Y él aquí presenta un caso explicando que si no ha resucitado, nos encontramos aún todavía en nuestros pecados. Y la importancia y la necesidad de la resurrección. Y dice en versículo 12 lo siguiente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que Pablo está contestando a los hombres religiosos, los fariseos, los saduceos. Los saduceos enseñaban de que no había una resurrección. Y quiero hablarles en esta mañana sobre evidencia de la resurrección. Evidencia de la resurrección. Vamos a orar. Señor, bendice por favor ahora la predicación de tu palabra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes. Espíritu Santo, me entrego en tus manos, dame tu poder. Y que estas palabras, Señor, resuenen de nuevo. Las evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Señor Jesucristo, bendice. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día que el cielo sus marias cantaban, un día que el mar hirra más cruel. Jesús descendió y al nacer de una virgen Nos dio por su vida ejemplo tan fiel Un día llevaronle al monte Calvario Un día clavaronle sobre una cruz Sufriendo dolores y penas de muerte Espiando el pecado, salvó mi Jesús Vivo me amaba, muerto salvóme Y en el sepulcro mi mal enterró Resucitado, Él es mi justicia Un día Él viene, pues lo prometió Un día dejaron su cuerpo en el muerto Y un día Jesús de dolor reposó Pelaban los ángeles sobre el sepulcro De quien por nosotros su vida llegó Un día la tumba ocultarle no pudo Un día el ángel la piedra quitó Habiendo Jesús a la muerte vencido Hasta con su Padre en gloria ascendió Vivo me amaba, muerto salvóme Y en el sepulcro mi mal enterró Resucitado, Él es mi justicia Un día Él viene, pues lo prometió Un día Él viene con voz de arcángel Un día su gloria, el Señor reará Un día admirable en que unido su pueblo Por esa Cristo por siempre alzará Vivo me amaba, vivo me amaba Vivo me amaba, muerto salvóme Y en el sepulcro mi mal enterró Resucitado, Él es mi justicia Un día Él viene, pues lo prometió Un día Él viene, pues lo prometió Dime, qué bendición Desde ahora, ya que no hay nadie alrededor de mí Voy a quitarme esta máscara aquí, verdad Para poder hablarles un poquito mejor Pero sí queremos, hermanos, que por favor Hagan todo lo posible Cuidarse el contacto que tienen Se mira como que estamos desde Al punto, verdad, de lo más alto De lo grave Y ahora vamos a comenzar a bajar Y ojalá que eso cause que ya baje completamente Y entremos, verdad, donde ya no tenemos que preocuparnos Así que mucho se está haciendo Hay muchas buenas noticias Los noticieros tristemente se concentran Nomás en malas noticias No les gustan las nuevas Las buenas nuevas Así que hay que no, hay que no Desde participar en eso Hay que concentrarnos en las cosas buenas Y hay mucho esfuerzo que se está haciendo Y damos gracias a nuestro presidente Desde todos los que están participando Todo su equipo Lo que están haciendo Estamos de veras agradecidos De todo lo que se está haciendo Miramos en la Biblia Donde los religiosos de este mundo Decidieron juntos De que no les gustaba esta persona Cristo Jesús Y lo que Él representaba Y en no querer nada que ver con Cristo Su enseñanza, sus verdades Comenzaron a inventar diferentes cosas Para poder acusarlo No podían encontrar nada Así que tuvieron que inventar algo Y ahora lo llevan para que Desde sea falsamente juzgado Y desde enfrente de Pilato ¿Verdad? Lo entregan Y Pilato escucha desde su caso Escucha lo que han presentado Y Él mismo concluye No hay nada digno en Él de muerte Pero los escuchó Y por tener temor de la multitud Les hizo caso a ellos Y Él salió para afuera Lavó sus manos Y dijo Yo lavo mis manos De esta sangre inocente Él mismo Dijo eso Y preguntó a los religiosos Les preguntó ¿Y qué de este hombre? ¿Qué quieren con Él? Y todos unánimes Las religiones representadas Aquí en estos religiosos Falsas religiones El mundo Y el diablo Se encuentran ahí Todos juntos Listos para declarar Crucifícalo 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 Es lo que ellos decidieron ¿Qué hacer con Cristo Jesús? Hoy es el tercer día Que eso tomó lugar Muchos celebran el viernes Como buen viernes Como que fue el día Que fue crucificado Pero eso no te da 72 horas Eso no te da tres días completos Tienes que comenzar en el miércoles Para mirar Cómo es posible que salen 72 horas Siendo crucificado Siendo crucificado Entonces Cristo Jesús Entregado Allí Verdad En estas En las manos de Pilato Y ahora la decisión se ha tomado Lo crucifican Y ha estado en el sepulcro Cristo Jesús Pero hoy Primer día de la semana Dios causó un gran milagro Amén Y celebramos este día Para nosotros los cristianos Lo que significa este día Significa que todo lo que Cristo Jesús Enseñó Todo lo que las escrituras Nos enseñan Por el poder de la resurrección De Cristo Jesús La palabra de Cristo Mis hermanos Es pura verdad Amén Hay que continuar Este corte Que comenzaron Estos hombres religiosos Estas religiones El mundo El diablo El corte No se ha terminado Porque la conclusión Era de ellos Sección número uno De ese corte Ok Es inocente Pero hay que crucificarlo Pero un momento mundo Un momento Estos religiones No es el fin Este hombre Que ustedes no creen Él ha profetizado Que en tres días Él va a resucitar Así que todavía No se termina Este asunto Hay que continuar El corte Hay que entrar De nuevo A ese lugar Donde se unieron Y hay que hacer Esta pregunta ¿Se quedó En el sepulcro? ¿Se quedó O resucitó? Y hay que traer Todos los testigos ¡Hey! ¡Religión! Religiones Traigan todos Tus testigos ¡Hey! ¡Mundo! ¡Hey! ¡Diablo! Trae tus testigos! Hay que mirar ¿Qué pasó? Lo crucificaron Y lo pusieron En un sepulcro Pero se quedó Allí Quiero hablarles Esta mañana Sobre ese asunto De evidencia De la resurrección El mundo Mis hermanos Siempre ha odiado A Cristo Religión Siempre ha odiado A Cristo Cristo Representa La verdad La religión Pueden decir Que ellos Son la verdad Pero ellos Nunca han muerto Nunca han sido Sepultados Y nunca han resucitado Para que tú seas La verdad Absoluta Tendrás que morir Tendrás que ser Sepultado Y tendrás que Resucitar Para que tus Palabras Sean de Autoridad Sabemos Solo de una Persona Que hizo eso Quien predicó Quien profetizó Y cumplió Todo lo que Él dijo Tomaría lugar Así que El diablo Ha odiado Siempre a Cristo Y ese Odio Que el diablo Siempre ha tenido Hacia Cristo Lo ha Inyectado A este Mundo Y en este Mundo Mis hermanos Escúcheme bien En este Mundo Cristo Tiene Enemigos Ahora No lo tome Usted Personalmente Si Son nuestros Enemigos Pero entienda Son en verdad Son en realidad Enemigos De Cristo Jesús Y el diablo Ha inyectado Ese Odio Hacia Cristo Jesús Y el diablo Ha inventado Sus religiones Para que nos Desviemos De la verdad Nos desviemos De la importancia De Cristo Jesús Y para que Cristo Jesús Vino a esta tierra No nomás Vino Cristo A esta tierra Para morir Por nuestros Pecados Para ser Sepultado Pero vino Para resucitar Para darnos A nosotros Mis hermanos Por medio De su preciosa Sangre Perdón De nuestros Pecados Y por medio De Cristo Hoy Hay salvación Para todos Que están dispuestos De aceptar a Cristo Como salvador Personal Es que Déjame presentar Mi caso Entonces Porque es que Nosotros Creemos Que Cristo Jesús Resucitó De los muertos Ahorita El diablo Está sacudiendo Sus botas No le gusta Esta verdad Ha tratado Él de Callar Las iglesias Callar La voz De Dios Pero diablo Tú no puedes Callar a Dios Tú no puedes Callar a Cristo Jesús Tú no puedes Callar Al creyente De Cristo Jesús Y ahora Siéntate Mugroso Diablo Siéntate Religión Siéntate Mundo O Dios De Cristo Y escucha Bien El caso De evidencias De la resurrección De Cristo Jesús En primer lugar Exposición A Estoy delante De ustedes Religiones Estoy delante De ustedes Mundo Estoy delante De ti Diablo Exposición A En el corte ¿Cuál es Exposición A? Escúchame bien Si Lo crucificaste Y si Fue puesto En un Sepulcro Pero escúchame bien El sepulcro Está hoy Vacío Amén Exposición Exposición A Es el pulcro Vacío La Biblia nos dice Que después de ser crucificado Y morir Le pusieron en un sepulcro Dice Mateo 27 Si van allí en sus Biblias Vamos a mirar mucha escritura Así que tengan las listas Mateo 27 Y versículos 57 Al 60 Nos dice lo siguiente 57 57 al 60 Cuando llegó la noche Vino un hombre rico De Arimatea Llamado José Que también había sido Disípulo de Jesús Este fue a Pilato Y pidió el cuerpo De Jesús Entonces Pilato Mandó que se Le diese el cuerpo Y tomando José El cuerpo Lo envolvió En una sábana limpia Y lo puso En su sepulcro nuevo Que había labrado En la peña Y después De hacer Y después de hacer Rodar una gran piedra A la entrada del sepulcro Se fue Es que miramos aquí hermanos Que Cristo fue puesto En un sepulcro Después Que había sido Crucificado Y había muerto Ahora José Pide De que Se le entregue El cuerpo De Cristo Jesús Lo pone En el sepulcro Dice Mateo 27 57 Al 60 Y miramos Allí En Juan Capítulo 19 Juan Capítulo 19 Y tengan su dedo Allí En Mateo Capítulo 27 Pero Juan 19 Versículo 40 Dice lo siguiente Tomaron pues El cuerpo de Jesús Y lo envolvieron En lienzos Con especias Aromáticas Según Es costumbre Sepultar 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 Entre los judíos So Lo ponen En un sepulcro Lo envuelven Y traen Desde especias Aromáticas Y es puesto En ese sepulcre Dice Mateo 27 Ya leímos Allí 57 Al 60 Que allí Lo pusieron En el sepulcro Desde Tomaron Desde Tónicos Y allí Lo prepararon Para su muerte Lo dejaron Allí En el sepulcro Es que estamos mirando Cristo ha sido Crucificado Cristo ha puesto Lo han puesto En el sepulcro Y ahora han venido Y ahora Dice La Biblia Que su cuerpo Fue envolvido En lienzos Con especias Aromáticas Y ahí está El cuerpo De Cristo Jesús Ahora En el sepulcro Y número 3 Miramos ahora El sepulcro Que fue cerrado Con una gran piedra Eso nos dice Mateo 27 Versículo 60 Dice Y lo puso En su sepulcro Nuevo Que había Labrado En la peña Y después De hacer Rodar Una gran piedra A la entrada Del sepulcro Se fue Es que ahora Cierra El sepulcro Una piedra Grande Se dice En los historios Que esta piedra Tenía en peso Dos toneladas Toneladas En peso Era bien pesada Esa 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 piedra Y ahora Cierran esa piedra Y se acuerdan Los religiosos Sabes que Este dijo Que iba a resucitar El tercer día Es mejor Que vayamos A la autoridad Y que nos consiga Un guardia De soldados Para que nadie Se atreve Venir cerca A sepulcro Porque no queremos Que salga de allí En tres días Como el dijo Otra vez El diablo El mundo Sus religiones Tratando de Parar La resurrección De Cristo Jesús Van Y presentan El caso A las autoridades Y le dice La autoridad Dice En versículo Desde Déjame mirarlo Versículo 65 De Mateo 27 Dice Y Pilato Les dijo Ahí tenéis Un guardia Y Aseguradlo Como sabéis Ahora Hay un guardia Son como 16 soldados Romanos Tus romanos Soldados Son fuertes Están bien Armados Mirarlos allí Guardando el sepulcro Hay gran temor Hay gran temor A todos Pero no se les olvide Donde está la iglesia De Cristo Jesús La iglesia De Cristo Jesús Hermanos Están Cuarentados Dino un virus En su tiempo El virus De temor Están Escondidos Tienen Miedo De lo que Le pasó A Cristo Les puede Pasar A ellos También Hoy Si le pegó Este virus A Cristo Puede Pegarnos También A nosotros Están De temor Ahora Hay los soldados Enfrente Quien se va a acercar A ese sepulcro Están llenos De temor Y no más eso Dice también En versículo 66 Dice Entonces ellos Fueron Y aseguraron El sepulcro Dice Sellando La piedra Y poniendo La guardia Sellando La piedra La autoridad Romana Le dio permiso A este Al diablo A las religiones Al mundo Sellen Con mi sello Esa piedra No se puede Abrir esa piedra Sin Mi permiso Oíste Cristo No puedes Salir De esa Ese sepulcro Sin el permiso De la autoridad De Roma Oíste Te quedas Allí Oíste Dice el diablo Te quedas Allí Oíste Dicen las religiones Te quedas Allí Oíste Dice el mundo Te quedas Allí Está Sellado Tiene nuestra Autoridad Somos Toda la autoridad Que este mundo Representa No salgas De ese Sepulcro Esa 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 Sella Romana Era para que Todos se dieran Cuenta Si tú tocas Ese sepulcro No nomás Muerte a ti Muerte a toda Tu familia No la vas a pagar Tenemos Toda la autoridad Y miramos Número 6 Versículo Perdón Capítulo 28 Versículos 1 Versículos 1 a 7 Es que Ya está Cristo En el sepulcro Ya lo han puesto Allí Desde Lo encontramos Envolvido En lienzos Con especias Románticas En el sepulcro Está cerrado Hay un guardia Está sellado Y ahora Miramos Algo interesante Que tomará lugar Con ese sepulcro Primer día Nada Y el diablo Está celebrando Ya lo tenemos Ya ganamos Ya conquistamos Mundo Ya conquistamos Religiones Ya conquisté Dice el diablo Ya lo tenemos Según día Nada Pero tengo noticias Diablo para ti Tengo noticias Religión falsa Para ti Tengo noticias Para ti Oh mundo Escúchame bien Si Nada el primer día Si Nada el segundo día Pero escúchame bien Se predicó Se profetizó Tres días Y tres noches Como Jonás Estuvo En el vientre De la ballena Así El hijo de Dios Estará En el sepulcro Tres días Y tres noches Y hermanos La medianoche Tocando Sábado Al domingo Algo Comenzó A tomar lugar En ese sepulcro Vino Vino un gran Earthquake Se sacudió Toda la tierra Y alguien Comenzó A mover Esa roca De dos toneladas Como que Si fuera Nada Se rompe El sello Romano ¿Dónde están Los soldados Romanos? ¿Qué está pasando? Hay algo Interesante Cristiano Que está tomando Lugar aquí Y dice Mateo 28 1 al 7 Pasado el día De reposo Al amanecer Del primer día De la semana Ese es domingo Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver El sepulcro Hubo un gran Terremoto Porque Un ángel Del Señor Descendió Del cielo Escúchame bien Un ángel Del Señor Descendió Del cielo Y llegando Removió La piedra Y se sentó Sobre ella La movió Y ahí se sentó Y dijo Órale pues Nomás un ángel Se necesita ¿Cuántos soldados Grandes Tuvieron que mover Esa piedra De dos toneladas Quien sabe Pero solo Solo un ángel Y a lo mejor Dios envió El más pequeño De los ángeles Todavía no había Entrado en Alley Fitness No estaba en Condición Todavía Pero se Movió La piedra Y escúchame bien Que dice También Versículo 3 Su aspecto Era como Un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y de miedo Escúchame bien Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Pensaron Que miraron La llorona El cucuy Ahí se quedaron Espantados En shock No podían No podían Moverse No sé Si sus ojos Estaban abiertos Tengo una buena Imaginación Yo creo Que sí Y estaban Mirándolo Todo Y por eso Estaban bien Espantados Mas el ángel Respondió Dijo a las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscas Buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha Resucitado Como dijo Vení Ve del lugar Donde fue puesto El Señor E id pronto Y decida Sus discípulos Que ha Resucitado De los muertos Y aquí Va delante De vosotros A Galilea Allí Le veréis He aquí Os lo he dicho Váyanse Ha Resucitado De los muertos Y el sepulcro Está Vacío Hermanos Está vacío Ya no está Cristo allí El diablo Ya no está allí El mundo Ya no está allí El religión Ya no está En el sepulcro Cristo Jesús Resucitó Como lo dijo Y Exposición a El sepulcro Vacío Está vacío No han encontrado Los huesos De Cristo Jesús En ese sepulcro Y No existen No están allí Están conectados A su cuerpo Glorioso Lo vamos a ver Un día Exposición B Corte El juez Estás escuchando El diablo Estás escuchando El religión Es falsas Están escuchando El mundo Que odian a Dios Que odian a Cristo Están escuchando El sepulcro Está vacío Y no nomás eso Exposición B La multitud De testigos La multitud De testigos No nomás Resucitó Hermanos Pero habían Muchos Testigos Que vieron Personalmente A Cristo Jesús Los primeros Cristianos No simplemente Creyeron En un sepulcro Vacío Creyeron Porque vieron A Jesús Vivo Amén Cuando hablaron A otros De Jesús No decían Encontramos A un sepulcro Vacío Decían Miramos A Jesús Vivo Él vive Él vive Hoy vive Él Vive hoy El Señor Hoy Él vive En nuestros corazones Y sabemos Sin duda Que nuestro Jesucristo Resucitó La prueba Más poderosa Que Cristo Resucitó Es Más De 515 Personas Le vieron Vivo Escuchó eso Están aquí En la Biblia Marcadas Esos diferentes Grupos Más De 515 Personas Hey corte Tienes tiempo Para escuchar Cada uno De estos testigos Para que te digan De que ya no Están en el sepulcro Para que te digan Que resucitó Para que te digan Que lo han visto Que lo han tocado Que han comido Con Él Tienes tiempo Pues siéntate Pues siéntate Y escucha Cada uno De ellos 515 Testigos Dice En Hechos 1-3 No nomás Se presentó A ellos Pero mira Cómo se presentó Hechos 1-3 A ver si me ayuda El viento Nos dice A quienes También Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con Muchas Pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 Días Y hablándoles Acerca Del reino De Dios Ey Esta Cuarentena Que estamos pasando Debería de tener Un impacto Un resultado En nuestras vidas Como tuvo En los creyentes De Cristo Jesús Lo vieron Por 40 Días Y 40 Noches Con pruebas Dice la Biblia Con pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 Días Y vamos a ver Que tomó Lugar En todo Esto Que apareció Cristo A ellos Así que Miramos Que Aparece A ellos Y miramos Tres cosas Que toman Lugar Miramos En Mateo 28 Versículos 1 9 y 10 Miramos Que al Resucitar Se presentó A María Magdalena Y dice la Biblia A la otra María Son primer lugar A María Magdalena Y la otra María Ellas Iban Al sepulcro Para entrar Y poder Desde Limpiar Las bandas Y poner Más perfume Allí Amaban A Cristo Pero Pero en vez De entrar Estaba Ahí El ángel Y le dijo A quien Buscas Ya no Está Aquí Y le dice El ángel Que ha Resucitado Y para Donde Va Si en primer En primer lugar Miramos En la ocasión Que se presentó A María Magdalena Y la otra María En Lucas 24 3 y adelante Miramos Unos discípulos Que vinieron Y escucharon A Cristo Jesús Su enseñanza Le creyeron Pero después Siendo crucificado Y esperando Ya es el tercer día Sabes que Ya vamos A la casa No va a pasar Que bonito Habló Que buena Enseñanza Nos gustó Pero ya Es el tercer día Ya vámonos Ya iban para afuera Y Cristo Se les aparece Y dicen Oye chavos Pero donde van Pues que no has oído Que ha pasado No cuéntenme Y cuando se fue Su corazón Comenzó a arder En inglés Se llama Holy Heart Es lo que les pegó Sintieron La presencia De Dios Oye Fue el Verdad Se le apareció A ellos En el camino A Emaús Y en versículo En Lucas 24 36 al 43 Se nos dice Que apareció A los discípulos Y no nomás Se presentó A los discípulos Quiero que miren Esto Que hizo En Lucas 24 Vayan allí Lucas 24 Y versículos Y versículos Y adelante Lucas 24 36 Al 43 Dice Mientras ellos Aún hablaban De estas cosas Jesús Se puso En medio De ellos Y les dijo Paz a vosotros Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban Que vean Pensaban Que vean Espíritu Salió Hermanos Ok Pero él les dijo ¿Por qué Estáis Turbados Y vienen A vuestros corazones Estos pensamientos Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Mírenme Tóquenme Palpad Y ved Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Que yo tengo Tóquenme No soy la llorona Tóquenme No soy un fantasma No soy un espíritu Toquen Un espíritu No tiene huesos Y carne Tóquenme No nomás eso Dijo Diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Y como todavía Ellos De gozo No lo creían Y estaban Maravillados Les dijo ¿Tenéis aquí Algo de comer? ¿No tienen los taquitos Al pastor? Prepárenme Algo Entonces Le dieron Parte de un pez Asado Y un panal De miel Y él lo tomó Y comió Delante De ellos ¡Uh! Come on now ¿Estás oyendo Diablo? ¿Estás oyendo Mundo? ¿Estás oyendo Odiador De Cristo? Se apareció A sus discípulos Y comió Enfrente de ellos Dice Pablo En primera De Corintios Quince Les estoy presentando Un caso Mis hermanos Para que se vayan De aquí Gozándose Con seguridad Que las escrituras Claramente Nos enseñan Con evidencia Que no puedes negar Que Cristo Resucitó De los muertos En primer lugar El sepulcro Está vacío Y en segundo lugar Estamos mirando Aquí muchos testigos Dice Pablo En capítulo Quince De Primera De Corintios Dice en versículos Cuatro Al ocho Dice Y que fue Sepultado Como un abortivo Me apareció A mí Yo también Dijo Pablo Un ex Fariseo Fue transformado Cristo me agarró Camino A atormentar Más cristianos Ahí en el camino De Damasco Ahí Cristo vino Se presentó Vivo a mí Me testificó De la importancia Del Cordero De Dios Venir a esta tierra Tomar Los pecados A morir Ser sepultado Y resucitar Al tercer día Yo también Dijo Pablo Lo he visto Hermanos Tenemos más De quinientos Quince personas Que vieron A Cristo Jesús Son muchos testigos Amén El diablo Ya está sacudiendo Híjole Ya salió Todo esto Era un secreto No queríamos Que nadie Se diera cuenta Shhh Miren Pueden unirse A la iglesia Pero miren Shhh No sean esos Gritones Como esos Bautistas Independientes Que le gritan Para que se emocionan Tanto Cállense Cállense No 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 hagan eso No 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 hagan ruido Se van a dar cuenta Que ustedes creen Shhh A silencio Si Así si se puede Así le echan ganas Pero shhh Shhh En silencio Ah no diablo No puedes mantenerlo Un secreto El evangelio De Cristo Jesús No es Un secreto El evangelio De Cristo Jesús Es para que todos Los creyentes Lo tomen Y con la autoridad De Cristo Jesús Vayamos Y testifiquemos Y muchos más Vengan a conocer A Cristo Como salvador Exposición C Y terminamos Exposición A El sepulcro Vacío Exposición B Sé muchos testigos Exposición C Las vidas Cambiadas Voy Al ver A Cristo Jesús Resucitado Todo cambió Para estos primeros cristianos Acuérdense Donde se encuentran Donde están Están escondidos Llenos de temor Nos van a matar Porque seguimos A Cristo Todo se mira Como un desorden Todo se mira Como un fin Mira nomás Lo que ha pasado En un momento Cristiano Espera el tercer día Para que veas Que va a pasar Y ahora Cristo Resucitado Viene a sus A sus seguidores Y lo miran Y ahora miramos Un grupo Ya no son los mismos Algo ha tomado Lugar en ellos Que es lo que ha tomado Lugar en ellos Por supuesto Lo han visto Pero no solo eso Dice en Juan Capítulo 20 Aquí Cristo Cumple su promesa Al que pone su fe En Cristo Jesús Cumple su promesa Y dice Juan 20 19 al 21 Dice Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de las semanas Es el domingo Están las puertas cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Les dijo otra vez Paz A vosotros Escúcheme bien ahora Como me envió El Padre Así también Yo Os envío Como el Padre Me envió A mí Ahora Yo les doy A ustedes Las órdenes Iguales Que yo recibí Del Padre Ahora ustedes Las reciben De mí Igualmente Necesitan Ustedes Ir Y predicar El Emaero Pero cálmense Cálmense Todavía no Y dice Versículo 21 Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así mismo Yo los envío Versículo 22 Y habiendo dicho Esto Sopló Y les dijo Recibí El Espíritu Santo Ey cristiano Cristiano Escucha Escucha cristiano Dios mío Escucha Ey temoroso Triste cristiano Dios mío Escucha Si tú has puesto Tu confianza En Cristo Jesús Cristo ha cumplido No solo de que El sepulcro Está vacío No solo de que Hay muchos testigos No solo eso Pero escúcheme bien Sus vidas Fueron transformadas Fueron cambiadas Cuando Cristo Pobló en ellos Y recibieron El Espíritu Santo Ahora Cristo Les dice Ahora Van a ir Como fui yo Enviado Pero espérense Aquí un ratito No se me vayan Primero Tiene que tomar Algo lugar Y es esto Hechos 1 8 Ahora el Espíritu Santo Mora en El creyente Pero ahora Que está en nosotros Vendrá también Sobre vosotros Para cumplir La gran comisión Del evangelio De Cristo Jesús Y dice Y dice Hechos 1 Seréis testigos Seréis testigos En Jerusalén Ese chango Ese chango de creyente ¿Cómo la iglesia Debe respaldar La iglesia debe respaldar A su pastor Es tiempo Es tiempo de todos Salir del clóset Es tiempo de tomar El evangelio Y aquí comienza Este asunto Y ahora Llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo Sobre ellos Pedro Se levanta A predicar Un tremendo mensaje Y miramos Aquí En este En Hechos 2 40 al 41 Está en frente De todos Los que odian A Cristo Todas las falsas Religiones Todo el mundo Que odia a Cristo El diablo Está presente ¡Hey! Los voy a parar Y algo interesante Toma lugar Predica Pedro Y dice Versículos 40 y 41 De Hechos 2 Lo siguiente Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo ¡Sed salvos! De esta perversa Generación Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3 mil Personas Cristiano Escúcheme bien Evidencias De la resurrección Exposición a El sepulcro Vacío Exposición b La multitud De testigos Exposición c Las vidas Cambiadas No estás mirando A una persona Que se tuvo Que tomar La muerte Sepultura Y resurrección De Cristo Jesús Y yo Aceptar A Cristo Como mi único Salvador Personal Me salvó En el año 1976 Y mi vida Ha sido Transformada Y hermanos No me puedo Callar Tengo que Predicar De Cristo Tengo que Predicar En el Evangelio Y hermanos No dejes Que nadie Te calle Ahora Si Cristo Te dice Cállete Entonces cállese Pero si Cristo Te dice Ir Y predicar A toda criatura Hermanos Hay que obedecer Es una Celebración Este día Regresen Para atrás A las 6 Esta tarde Tendremos El segundo Servicio No te lo pierdas No sabemos Si vamos a poder Unirnos otra vez Domingo Así que Por favor Regresen Para atrás A las 6 Esta tarde Vamos a orar Y estamos despedidos Señor bendice Por favor A tu gente Oh Señor Ayúdanos A tomar Esa confianza Esa seguridad De que somos Salvos Tenemos El Espíritu Santo Morando en nosotros Espíritu Santo Perdónanos Que no No confiamos En ti Pero toma Control de nosotros Danos esa Fortaleza Danos ese Ánimo Y haznos Ganadores de almas Que vayan A predicar El Evangelio De Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Hermanos Nos vemos A las 6 Esta tarde Rafa Por donde salen Rafa Por donde salen Por donde salen Por donde salen Por donde salen Rafa Exit Why do you want To exit Por donde salen Rafa A Tercornos Amén Tercornos Gracias.